Y a polla en el tisio de la mansevía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela, yo te dije gache, ven y tómala en mis labios. Y yo fuego te daré, y hasta el caballo ilumbre te di. Y fueron dos suelos de luceros de mayo, tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Ojos verdes, verdes como la albahaca. Verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes como un brillo de facas, que se me han clavadito en el corazón. Pa' mí no hay sol, el lucero, ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón. Vi morder del cuarto, despertar el día, y sonar el alba, la torre, la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía, y en mi boca un gusto, a menta y canela. Serrana, serrana, para un vestido, yo te quiero regalar. Tú me dijiste, estás cumplío, no me tienes que darna. Suiste al caballo, te fuiste el de mí, y nunca pa' anoche, tan villa de mayo, he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, verdes como el trigo verde, y el verde, verde limón.